Buena, buena, viciados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar de las herramientas. Esta herramienta me viene acompañando desde Perú, desde una parte de las sierras, si no me equivoco, antes de llegar a Chiclayo. Y es un cortacadena, y aquí al parecer se ve bastante bien y operativo, ¿no? Pero la verdad es que no, es que no está en un 100% de funcionalidad, porque si miramos bien, se dañó una pestañita, se quebró. ¿Ven? Eso hace que el eslabón no vente precisamente y no podamos hacer la fuerza suficiente para poder trabajar bien la cadena. ¿Qué quiere decir? Que para mí esto ya no es una herramienta, sino que es desecho. Me llamaba la atención eso que tuve muchos problemas con el cortacadena, y después me conseguí otro. Este, que viene en un kit que es de mi amiga, Carito. Que mando un beso. Y pude hacerlo de manera automática. Y hoy, con detención, me puse a observar esta herramienta y encontré esa falla. Entonces, nada, el llamado de atención sería a estar siempre monitoreando las herramientas que tenemos y que llevamos en nuestro kit de viaje, y verificar bien su estado, porque al momento de necesitarlas, tienen que estar 100% operativas. Esto yo lo voy a botar ahora, porque no le debo una autoridad, la verdad. Entonces, me voy a tener que comprar otra. Fíjense bien de que su herramienta, por muy pocas que sean, estén en buen estado. Porque son ellas mismas las que nos van a salvar de algún apuro cuando estemos en ruta. Entonces, si no están bien, si no están en su 100%, no vamos a poder solucionar la avería que queremos reparar. Entonces, fíjense en eso. El vlog de hoy hace hincapié en revisar el estado de nuestras herramientas que llevamos de viaje. Ver en qué condiciones están, si se oxidaron o no. Así que si a ustedes alguna vez les pasó algo así, o se dieron cuenta de que una herramienta estaba quebrada después de harto tiempo, déjenmelo en la caja de comentarios, así aprendemos todos. Y tengo un video sobre el kit de herramientas que se los voy a dejar por acá arriba para que pasen a revisarlo, está bastante interesante. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte en el botón rojo de acá abajo. Y bienvenido a la comunidad Viciados. Nos vemos en el próximo. Saludos pedales. Chau. Chau.